¡Leones, leones! Rujen con poder en la sabana dorada Los puedes ver ¡Leones, leones! ¡Valientes de verdad! Protegen su tierra con gran lealtad Cuando cae la noche Juntos se reúnen Bajo las estrellas Sus voces resuenen Cuidan a su manada con mucho amor Los leones son fuertes Tienen gran valor ¡Leones, leones! Rujen con poder En la sabana dorada Los puedes ver ¡Leones, leones! ¡Valientes de verdad! Protegen su tierra con gran lealtad Con sus ojos brillantes miran más allá Los leones observan todo lo que pasará Son sabios y fuertes siempre en su lugar En la gran sabana Siempre van a reinar ¡Leones, leones! Rujen con poder En la sabana dorada Los puedes ver ¡Leones, leones! ¡Valientes de verdad! Protegen su tierra con gran lealtad ¡Leones, leones! Rujen con poder En la sabana dorada Los puedes ver ¡Leones, leones! ¡Valientes de verdad! Protegen su tierra con gran lealtad ¡Leones, leones! ¡Leones, leones! ¡Leones, leones! ¡Leones, leones! ¡Valientes de verdad! ¡Los reyes de la tierra Para siempre serán…